Hola amigos, ¿cómo están? Quiero invitarlos a que vayan y se suscriban a mi canal, por favor. Quiero explicarles un poco de mi primer video, de qué se trata. Es que la verdad, como les digo, es mi primer video y no todo salió como esperábamos. El audio del video se escuchaba muy distorsionado, por eso decidí cortarle el audio a mi video. De hecho, la persona que me acompañó a grabar este video se estaba muriendo de la risa, pues obviamente estaba moviendo mucho la cámara. Yo creo que eso hizo que se desconectara el micrófono, no sé la verdad, ¿qué pasó? Pues bueno, yo fui a una taquería, así con todos mis pantalones rotos, ¿de decir más rotos? Bueno, con todos mis pantalones rotos, unos tenis bien sucios, una gorrita aquí toda bien sucia, bien rota. Y con una bolsita acá, ¿verdad? Pues para que se la creyera, se la creyera. Pues me acercé a la taquería y de hecho estaba una señora, creo que iba a ordenar, no sé la verdad, ¿qué iba a hacer? Yo para querer hacerle la plática y ver cómo reaccionaba, la saludé, de hecho le pregunté si ella trabajaba ahí, si trabajaba ahí, ¿verdad? Y este, se me hizo muy mala onda de la parte de la señora que no me contestó el saludo, igual no me hizo caso, pero sí se me quedaba mirando, pasaba y se me quedaba mirando así como, este, ¿qué onda, verdad? Pero bueno, este, después me di cuenta que la señora estaba a la vuelta de la casita, estaba lavando no sé qué y yo fui y la saludé a lo lejos para que ella se acercara y le pidiera comida y a ver cómo reaccionaba. Igual no se portó muy buena onda la señora, este, me dijo que no estuviera ahí, que no estuviera molestando, en pocas palabras que me fuera, que me fuera de ir, ¿verdad? Que no estuviera molestando. Ah, no quise seguir insistiendo porque la verdad estaba muy nervioso en ese momento, pero bueno, tenía que hacer el video, ¿verdad? Me di la vuelta y me fui. Ah, como les digo, es mi primer video, sé que no es de, no es de alta calidad, pero estaré subiendo más videos. Ah, espero les guste y vayan y se suscriban, por favor. Gracias. 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 Gracias.